Tras terrible sufrimiento Vamos a ver Yulema Método para no equivocarse nunca ¿Vale? Muy bien, ha puesto A, B y C, pero te ha equivocado Porque ha puesto Que B Vale 7 y B vale menos 7 Ah Entonces yo te digo Haz cajitas y vas poniendo en cada cajita Lo que le toca Cajita 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 Yo te digo, a ver, menos B Menos menos 7 Más menos raíz cuadrada De B cuadrado, menos 7 al cuadrado Menos 4 Muy bien Y no Y que has hecho A ver La maestra dice muchas cosas La mitad hace un mentira Y la otra mitad no la sabe O sea que La maestra puede decir misa Me da igual Menos menos 7 es 7 Más menos Raíz cuadrada De menos 7 al cuadrado Esto es 49 La fuente de fallo Más comunes son esta Porque no se ve el signo Y no se le cambia Este hay que cambiar el signo Esta hay gente Que no se entera Que esto está al cuadrado Y siempre va a dar positivo Este número siempre da positivo Y la otra fuente de fallo Es este signo Que no ponen Los signos que hay aquí En este caso Como son todos más Se queda el menos Pero si aquí hubiera un menos Esto sería menos por menos más En este caso no Luego hace Raíz de 1 La recta ¿Vale? Gracias 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 Gracias